Hola, ¿qué tal peregrinos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Estoy haciendo este video desde el aeropuerto internacional de Atlanta. Es el aeropuerto más transitado de todo el mundo. No es el más grande, el más grande es... se encuentra en Arabia Saudita, pero sí es el aeropuerto más concurrido tanto por personas como por aviones, tanto que aterrizan como los que se van de la ciudad. Pero bueno, este video es para abrir una sección nueva en el canal que se va a llamar Anecdotario de viaje, en el cual voy a estar platicando algunas experiencias positivas y negativas que me van ocurriendo en los viajes que voy teniendo. Y en esta ocasión quiero platicar una situación un poco desagradable. No mucho, pero digo, en su mayoría sí fue desagradable. porque cuando entras a los Estados Unidos te piden que pases por migración o aduana. No sé, las dos formas creo que son válidas para nombrarlos. Entonces, pues bueno, los que venimos de turistas o con visa de turista que no tenemos residencia o ciudadanía nos pasan como por una fila diferente a los que son canadienses o estadounidenses. Y bueno, ya pues vas en la fila y esperas a que te toque turno para pasar con un agente de aduana o de migración. Les digo como se acomodan a decirle. Entonces, pues este les pregunta a qué vienen a los Estados Unidos, cuánto dinero traes en efectivo, o sea, cuántos dólares, cuánto tiempo te vas a quedar en Estados Unidos, a qué lugar vas, y en general así como cosas muy generales. Este, pero bueno, o sea, ellos se reservan el derecho de que si te ven pues nervioso o si ven como que una información no cuadra con la información que ellos tienen en la computadora, te dicen que te vayas a como una sala donde están como personas que pues sospechosas, o sea, que van a entrar a este país a trabajar o que tienen antecedentes penales o cosas que Estados Unidos interprete que pues no es bueno que esa persona entre aquí al país. Entonces, bueno, en total de que ya paso yo, ¿no? Y me dice la gente, no, pues el motivo de tu viaje, no, pues turismo. ¿A quién vas a visitar? No, pues a uno de mis hermanos. Y me dicen, este, ¿cuánto dinero traigo? Ya les dije, no, pues lo que traía. Y me dicen, este, ¿cuánto tiempo vas a durar en Estados Unidos? Ya les dije, no, pues tres semanas. Entonces, me dice así de que, oye, ¿cuánto tiempo duraste en tu última visita a Estados Unidos? Y, este, y mi última visita, entre paréntesis, fue en el 2019, justo cuando empezó la pandemia. Yo llegué aquí en diciembre del 2019 y, pues la pandemia prácticamente empezó en febrero. Entonces, yo tenía planeado regresar en febrero, pero por motivos de la pandemia ya no me regresé, pues estaba como muy peligroso y había como un caos en los aeropuertos y se estaban cancelando muchos vuelos, entonces como que preferí no arriesgarme. Y como inicialmente decían que tres semanas y luego que otra semana en confinamiento y otra y otra. Y así hasta que se me venció mi plazo, porque con visa de turista tienes seis meses. Para que entres al, o sea, para que permanezcas aquí en el país, el límite son seis meses, por, por entrada, digamos. Este, pero pues obviamente quien dura seis meses, pues es muy sospechoso, porque seguramente estuviste trabajando o estuviste haciendo algo raro, porque, pues, ¿quién tiene para venir de turista a Estados Unidos seis meses? Costearse ese viaje y además, pues, o sea, ¿cómo sobrevives en ese tiempo? Este, y pues dicen así como, pues, entonces no tienes nada que hacer en tu país o qué onda. Total de que, pues, yo duré los seis meses y me regresé el 24 de mayo, un día antes de que se me venciera mi plazo para salir del país. Pero, pues, les digo, por motivos de la pandemia, entonces después mi visa se expiró y la renové apenas hace como un mes, me la renovaron y todo bien y ahorita, pues, ya. Entonces, cerramos paréntesis y, pues, yo le platico eso a la gente de migración o de Adona. Digo, no, pues, este, me quedé, ah, porque me dijo, ¿cuánto tiempo duraste? Pero no me mientas. Ya le dije así como, no, pues, seis meses. Me dijo, ¿por qué seis meses? Y ya le dije, pues, es que llegué cuando justamente empezó la pandemia y me dijo, ¿y por qué no te ibas? Y le dije, pues, es que estaba muy peligroso y lo que pasa es que decían que dos semanas más y luego tres semanas más y cuatro semanas más y así hasta que ya no me pude salir. Y me dijo, ¿qué estuviste haciendo todo ese tiempo? Y yo le dije, bueno, pues, estuve, estaba estudiando, entonces tomaba mis clases en línea y, pues, no hacía falta que estuviera como tal allá en México y no me quería arriesgar al vuelo y a exponerme como a contraer el virus, ¿no? Y me dice, no, o sea, pero enojado. O sea, pues, ellos, la gente como que se molesta mucho porque los cree prepotentes, pero yo no. La verdad que, o sea, yo entre más exigentes sean, pues, obviamente, o sea, por eso es una característica que es un país primermundista, o sea, que hace que se respeten las leyes. Entonces, bueno, ya me dice, como enojado, que vaya con él, que me van a hacer una entrevista y me dice así como, no, tú no, o sea, tú te voy a hacer una entrevista, me dijo en inglés. Todo esto en inglés. Entonces, ya llego a la oficina y me sientan como en una sala aislada, como estas cámaras GESEL de psicología que son como vidrios polarizados alrededor. Entonces, tú te sientes como encerrado y no ves nada hacia el exterior, pero del exterior sí te pueden observar. Bueno, total de que, pues, ya estaba ahí y, pues, yo agarré mi celular, traía mis audífonos y todo y entra un guardia de seguridad y me dice guarda tu celular, no puedes usar tu celular aquí. Total de que, pues, ya, ¿no? Ya ahí tardé, pues, no sé, 10 minutos, tal vez. Obviamente se llevó mi pasaporte y mi visa y me llaman y, pues, así, enérgicamente, ¿no? Así, Alejandro, y ya voy y me dice, me hace la misma pregunta, ¿por qué, cuánto duraste la última vez? Y ya le dije, seis meses, casi seis meses. Y me dijo, ¿por qué tanto? Y ya le volví a repetir, es que, pues, estaba la pandemia, o sea, no quería arriesgarme a irme. Y me dijo, es que tú cambiaste tu vuelo, o sea, siempre cambias tu vuelo de regreso. Le dije, pues, sí, porque, pues, a veces, o sea, no tengo como a qué regresarme a México y, pues, me quedo. No sé, por ejemplo, a veces he venido así en diciembre, que dos semanas para pasar, pues, las fiestas decembrinas, digamos. Pero yo entro de vacaciones a la escuela o entraba en aquel entonces como a finales de enero. Entonces yo cambiaba el vuelo y decía, bueno, pues, me quedo otras tres semanas. Porque, pues, estaba ahí con mi hermano. Total de que ya, pues, eso se les hizo muy sospechoso y me dijeron así de que, este, a ver, enséñame que tienes tu vuelo de regreso y, este, pues, que no te vas a quedar. Y yo sí, pues, abrí la aplicación de Delta, que fue la aerolínea en la cual viajé. Y, eh, ya, este, llegué y, o sea, llegué y le enseñé en mi celular el boleto de regreso. Este, y, pues, me dijo así de que, no, pues, ok, solo te voy a poner aquí en notas. Pero, pues, obviamente fue como para asustarme, este, porque, pues, no hizo nada. Y, y me dijo, te voy a poner aquí, te voy a anotar de que te tienes que salir en tres semanas y no puedes cambiar tu vuelo. Y le dije, sí, está bien. O sea, no, no planeo quedarme más. Y ya, este, salí de ahí de la oficina. Pues, obviamente, o sea, aunque no, no escondas nada, este, pues, como sabes que son las leyes aquí en Estados Unidos, pues, inmediatamente te, te pones tenso y te pones nervioso al saber que te están entrevistando porque les, les, o sea, te perciben sospechoso. Entonces, pues, ya, o sea, salí así como cuando te regañan y que sales así del cuarto todo regañado, así como de que, ay, güey, o sea, no, como que no te sientes cómodo. Y ya, eso fue como la experiencia de, con la anécdota con la cual vamos a abrir esta sección que se llama el anécdotario de viajes. Así que si vienen a Estados Unidos a trabajar, pues, tengan cuidado porque inmediatamente se van a dar cuenta este, de que, de que están viniendo a trabajar y si vienen de vacaciones, pues, solo digan la verdad y ya, o sea, esa es mi recomendación. Digo, si mientras dice, digas la verdad, no tienen por qué detenerte o quitarte tu visa o regresarte a tu país. O sea, mientras tú no escondas nada, pues, ellos no tienen por qué retenerte. Entonces, ya me dio mi visa y mi pasaporte y me dijo así como, no, pues, ya, o sea, ten un excelente viaje y cuídate. Y yo, gracias, tú también. Pues, obviamente, un tipo así de dos metros y, pues, súper fuerte y, además, con una cara de seriedad que cálmate, o sea, o has de cuenta que estás viendo un militar peleando en la Segunda Guerra Mundial, como que acaba de llegar de la Segunda Guerra Mundial. Pero, bueno, a final de cuentas, yo creo que es un trabajo y lo hacen muy bien. Por eso, pues, es un país primer mundista. A final de cuentas, yo creo que es eso. Y, pues, finalmente entender que vienes a otro país y es, pues, adaptarse a las reglas, costumbres, políticas, no sé, reglas que tenga ese país al que estás visitando y, pues, si no te acatas, pues, vete de este país, ¿sabes? Regresate al tuyo. Entonces, bueno, pues, solo tomárselo con seriedad, con tranquilidad y, pues, ser honesto con las respuestas. Y, bueno, esto fue todo. Este, pues, un video aquí rápido. Este, les agradezco mucho que tengan un excelente día y gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima.